Bueno Santi, qué temporada esta, te ganaste todo, están todos felices. Contanos un poquito cómo fue desde el inicio. No, la verdad que increíble, vine, estoy acá hace como ya cuatro meses y medio más o menos. Vinimos para prepararnos para Madrid y ahí en adelante la verdad que ganamos toda la Copa. Es impresionante, no puedo creer. Con respecto a este partido, bueno, fuiste el héroe, hiciste el gol de oro. Fue terrible porque no habían ganado ningún trobo increíble en el partido y ese lo ganaste. Sí, la verdad que estuvo bravísimo, ellos jugaron creo que un poco mejor hoy que nosotros. Estuvimos todo el tiempo, casi todo el partido abajo, luchándolo. Llegamos a empatarlo y ponernos arriba. Y yo en el último check era un foul que nos cuesta un gol, así que estaba con eso en la cabeza que me quería matar. Y por suerte tuve el premio del suplementario que bueno, le podía pasar a cualquiera, se le dio a nosotros. Así que imaginate lo contento que estamos. ¿Fue el partido más duro que tuvieron que enfrentar hoy? Nah, bueno, son todos duros la verdad. Pero bueno, siempre contra Pablo, sabés que no te puedo dormir un segundo. Encima hoy estaba, la verdad que estaba intratable. Bueno, nos pasaba por todos lados y metían todos los goles. Pero bueno, por suerte, hasta el final y bueno, se nos dio. ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Dónde vas? Bueno, ahora me voy para Argentina y bueno, voy a jugar un poco la temporada y después veré a ver qué sale. ¿El año que viene te encuentran de nuevo acá? Ojalá, esperemos. ¿Cómo será tu handicap? No sé, esperemos que, no sé, no sé. Ahí ya veremos cómo son las subas. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias.